Muy buenas de nuevo, amigas y amigos. Vamos por otro relato corto más del libro de Miss Marple y 13 problemas, Móvil vs. Movilidad. Vamos allá. Mr. Peterick se aclaró la garganta con más impetuque de costumbre. Temo que mi problema les parezca muy sencillo, dijo en tono de disculpa. Después de las sensacionales historias que acabo de escuchar, en el mío no hay derramamiento de sangre, pero a mí me parece un problemilla interesante e ingenioso y, por fortuna, me hallo en la disposición de conocer la solución. ¿No será terriblemente legal, verdad? Preguntó Joyce Lemprier. Me refiero a que no pretenderá abrumarnos con referencias a los artículos del código y un sinfín de tal caso de tal versus cual en el año 1981 o algo parecido. Mr. Peterick la miró fijamente por encima de las gafas. No, no, querida jovencita. No debe temer nada de eso. La historia que voy a contarles es bien sencilla y puede ser seguida por cualquier profano. Nada de retóricas jurídicas, dijo Miss Marple, amenazándole con una aguja de hacer punto. Desde luego que no, replicó Mr. Peterick. Bien, yo no estoy tan segura, pero oigamos su historia. Hace referencia a un antiguo cliente mío, a quien llamaré Mr. Claude, Simon Claude. Era un hombre muy rico y vivía en una gran casa no muy lejos de aquí. Le mataron un hijo en la guerra y este hijo había dejado una niñita. Su madre murió al nacer ella y, al fallecer su padre, se fue a vivir con su abuelo, que enseguida le cobró gran afecto. La pequeña Cris hacía lo que quería de su abuelo. Nunca he visto un hombre más dominado por una criatura. Y no puedo describir su pena y desesperación cuando, a los once años, la niña contrajo una neumonía y falleció. El pobre Simon Claude estaba inconsolable. Un hermano suyo había fallecido recientemente, dejando a su familia en una situación económica aún tanto difícil. Y Simon Claude ofreció generosamente su casa a los hijos de su hermano. Dos niñas, Grace y Mary, y un niño, George. Pero, aun siendo amable y generoso con ellos, el anciano nunca experimentó por sus sobrinos el afecto y la devoción que sintiera por su pequeña nietecita. George Claude encontró un empleo en un banco, y Grace contrajo matrimonio con un inteligente y joven químico llamado Philip Garrod. Mary, que era una muchacha tranquila y reservada, continuó en la casa cuidando de su tío. Yo creo que le apreciaba mucho, aunque de una forma poco efusiva. Al parecer, todo marchaba sobre ruedas. Debo decir que, después de la muerte de la pequeña Cristóbel, Simon Claude vino a verme para que le redactara un testamento. Según este último, toda su fortuna, que era considerable, debía ser repartida a partes iguales entre sus sobrinos. Es decir, una tercera parte para cada uno. El tiempo pasó. Al encontrar un día casualmente a George, Claude le pregunté por su tío, a quien no había visto desde hacía algún tiempo, y, ante mi sorpresa, vi que su rostro se ensombrecía. Ojalá pudiera usted hacer entrar en razón a mi tío Simon, me dijo dolido. Su apariencia honesta, pero poco brillante, parecía atormentada y preocupada. El asunto del espiritismo se está poniendo mucho peor. ¿Qué asunto del espiritismo? Pregunté muy sorprendido. Entonces George me lo contó todo. Que Mr. Claude se había interesado poco a poco por el tema, y que, cuando más lo estaba, había encontrado casualmente a una médium norteamericana, una tal Mrs. Eurdys Sprague. Esta mujer, a quien George no vacilaba en calificar de estafadora de primera, había conseguido una gran ascendencia sobre Simon Claude. Prácticamente estaba siempre en la casa, donde celebraban muchas sesiones en las que el espíritu de Cristóbel se manifestaba al crédulo abuelo. Debo confesar, antes de seguir adelante, que yo no soy de los que hablan del espiritismo con sarcasmo. Ya les he dicho que creo solo en la evidencia, y pienso que, si somos totalmente imparciales y sopesamos la evidencia en lo tocante al espiritismo, siempre encontraremos aspectos que no pueden atribuirse al fraude, o ignorarlos a la ligera. Por tanto, les repito que sobre este particular ni creo ni dejo de creer, hay ciertos testimonios que uno no se puede permitir ignorar. Por otro lado, también es cierto que el espiritismo conduce muy fácilmente al fraude y a la impostura. Y por todo lo que me dijo George Claude de aquella Mrs. Eurdys Sprague, me convencí más y más de que Simon Claude se hallaba en malas manos y que probablemente Mrs. Sprague era una impostora de la peor especie. El anciano, tan sagaz para los asuntos prácticos, estaba siendo fácilmente engañado en lo que se refería a su afecto por la nieta fallecida. A fuerza de darles vueltas al problema en mi mente, empecé a sentirme muy intranquilo. Yo apreciaba a los jóvenes Claude, Mary y George, y comprendí que aquella Mrs. Sprague y su influencia sobre su tío podría acarrear complicaciones en el futuro. A la primera oportunidad que se me presentó, busqué un pretexto para visitar a Simon Claude. ¿Encontré a Mrs. Sprague instalada en su casa como huésped de honor? En cuanto la vi, se confirmaron mis peores sospechas. Era una mujer robusta, de mediana edad, que vestía de un modo extravagante y no dejaba de decir cosas como nuestros seres queridos que han pasado a la otra vida, y cosas por el estilo. Su esposo estaba también instalado en la casa. Mr. Absalom Sprague era un hombre delgado, de expresión melancólica y ojos de mirada extremadamente evasiva. Tan pronto como pude, me llevé a parte a Simon Claude para sondearlo con tacto sobre el asunto. Se mostró entusiasmado. Eurdys Sprague era maravillosa. Le había sido enviada como respuesta a sus plegarias. A ella no le importaba el dinero. La satisfacción de ayudar a un corazón atribulado le bastaba. Sentía un afecto completamente maternal por la pequeña Chris, a quien empezaba a considerar casi como una hija. Luego me fue dando detalles. ¿Cómo había oído la voz de Chris hablándole? Diciéndole que estaba bien y feliz en compañía de sus padres. Continuó relatándome otros sentimientos expresados por la niña, que me parecieron completamente falsos al recordar a la pequeña Christobel, ya que decía que su papá y su mamá querían mucho a la querida Mrs. Sprague. Pero, desde luego, usted se burla de estas cosas. Péteric, me dijo. No, no me burlo. Nada más lejos de mi intención. Algunas de las personas que han escrito sobre este tema me merecen el mayor respeto y confianza. No dudaría en aceptar su palabra y concedería todo el crédito a cualquier medium que ellos me recomendaran. ¿Debo entender que Mrs. Sprague le ha sido muy garantizada? ¿Simon entró en éxtasis al alabar a Mrs. Sprague? Le había sido enviada por el cielo. La había conocido en el balneario en el que él pasaba dos meses cada verano. Un encuentro casual, con un resultado maravilloso. Me marché muy disgustado. Mis peores sospechas se habían confirmado. Pero no veía qué podía hacer. Después de pensarlo mucho, escribí a Philip Garrod, quien, como ya he dicho antes, acababa de casarse con la mayor de los Claude, Grace. Le expuse el caso. Desde luego con la mayor prudencia. Le indiqué el peligro que representaba que una mujer semejante ganara ascendencia en la voluntad del anciano y le sugerí que pusieran a Mr. Claude en contacto con algún reputado experto de los círculos espiritistas que pudiese analizar la conducta de Mrs. Sprague. Cosa que consideré no sería difícil para Philip Garrod. Garrod actuó rápidamente. Se había dado cuenta de que la salud de Simon Claude era precaria y, como hombre práctico, no tenía intención de dejar que su esposa y sus cuñados se quedaran sin la herencia que les correspondía por derecho. Se presentó a la semana siguiente llevando consigo como invitado nada menos que al famoso profesor Longman. Longman era un científico de primer orden, cuya relación con el espiritismo era suficiente garantía para tratar esta disciplina con el mayor respeto. Y no sólo era un científico brillante, sino también un hombre de la mayor rectitud e integridad. El resultado de su visita fue de lo más desafortunado. Al parecer, Longman habló muy poco mientras estuvo allí. Se celebraron dos sesiones, bajo condiciones que ignoro. Longman no hizo comentarios mientras permaneció en la casa. Pero después de su marcha escribió una carta a Philip Garrod en la que admitía que no pudo sorprender a Mrs. Sprague llevando a cabo ningún truco. Pero que, sin embargo, su opinión particular era que el fenómeno no era auténtico. ¿Mr. Garrod era libre de enseñar la carta a su tío si lo creía conveniente? ¿Y sugería que él mismo podía poner fin a Mr. Claude en contacto con alguna médium de perfecta integridad? Philip Garrod le llevó la carta directamente a su tío. Pero el resultado fue muy distinto al que él había esperado. El anciano montó en cólera, diciendo que todo aquello era un complot para desacreditar a Mrs. Sprague, que era una santa calumniada e insultada injustamente. ¿Ya le habían informado de la envidia que le tenían en aquel país? Señaló que Longman se veía obligado a confesar que no había logrado sorprenderla realizando ninguna superchería. Eurydice Sprague había aparecido a su lado en las horas más negras de su vida. Le había dado ayuda y consuelo, y estaba dispuesto a defender su causa. Aunque ello significara tener que romper con todos los miembros de su familia. Ella era para él más que ninguna otra persona en el mundo. Philip Garrod fue echado de la casa sin grandes ceremonias. Pero como resultado de su ataque de ira, la salud de Claude empeoró notablemente. Durante el último mes, había estado en cama casi continuamente, y cabía la posibilidad de que no pudiera volver a levantarse hasta que la muerte le liberara. Dos días después de la partida de Philip, recibí una llamada urgente y acudí a la casa a toda prisa. Claude estaba en cama y parecía muy enfermo. Incluso ante mis ojos de profano. ¿Luchaba por respirar? Este es mi fin, me dijo. Lo presiento. No discuta conmigo, Péteric. Pero, antes de morir, quiero cumplir con el único ser humano que ha hecho por mí más que nadie en el mundo. Deseo hacer otro testamento. Muy bien, le dije. Si me da instrucciones, le redactaré uno y se lo enviaré para que lo firme. Sería inútil, replicó. Pues es posible que no pase de esta noche. Aquí he escrito lo que deseo. Buscó debajo de su almohada. Y usted dirá si está como es debido. Sacó una hoja de papel en la que aparecían burdamente escritas unas palabras en lápiz. Era sencillo y estaba bien claro. Dejaba 5.000 libras a cada uno de sus sobrinos y el resto de sus vastas propiedades a Eurydice y Sprague como prueba de gratitud y admiración. No me gustó nada. Pero allí estaba. No cabía la posibilidad de que hubiera perdido la razón. El anciano estaba completamente cuerdo. Hizo sonar el timbre para llamar a las criadas. Que acudieron prontamente. La criada, Emma Gaunt, era una mujer de mediana edad y elevada estatura que llevaba muchos años al servicio de Claude y lo había cuidado con devoción. Con ella vino la cocinera. Una mujer joven y frescachona de unos 30 años. Simone Claude las contempló las dos por debajo de sus pobladas cejas. Quiero que seáis testigos en mi testamento. Emma, tráeme mi pluma estilográfica. Emma se aproximó obediente al escritorio. En el cajón de la izquierda, no. Dijo el viejo Claude irritado. ¿Es que no sabes que está en el de la derecha? No. Está aquí, señor. Replicó Emma sacándola. ¿Entonces debes de haberla guardado mal la última vez? Gruñó el anciano. No puedo soportar que las cosas no estén siempre en su sitio. Todavía refunfuñando, tomó la pluma de su mano y copió su borrador. Enmendando por mí, en otro papel. Luego firmó, así como también Emma Gaunt y la cocinera, Lucy David. Yo doblé el testamento y lo introduje en un sobre azul. Comprendan que, necesariamente, el testamento había sido redactado en una hoja de papel corriente. Cuando las dos mujeres se disponían a abandonar la habitación, Claude se desplomó sobre las almohadas respirando entrecortadamente y con el rostro descompuesto. Me incliné sobre él con ansiedad y Emma Gaunt regresó junto al lecho. El anciano se recobró sonriendo débilmente. Estoy bien. No se alarme, Péteric. De todas formas, ahora que he hecho lo que deseaba, moriré tranquilo. Emma Gaunt me miró inquisitivamente, como si me pidiera permiso para abandonar la habitación. Asentí para confirmárselo y salió, deteniéndose primero para recoger el sobre azul que yo había dejado caer al suelo a causa del sobresalto. Me lo entregó, lo introduje en el bolsillo de mi chaqueta y luego se marchó. Está usted molesto, Péteric, me dijo Simon Claude. Está predispuesto en contra, como todo el mundo. No es cuestión de prejuicios, repliqué. Mrs. Sprague puede ser todo lo que ella dice y no vería inconveniente en que le dejara un pequeño legado como recuerdo agradecido. Pero, se lo digo con franqueza, Claude. Es una equivocación desheredar a los de su propia sangre por favorecer a una extraña. Y dicho esto, me volví para marcharme. Había hecho todo lo posible y demostrado mi protesta. Mary Claude salió del salón y se reunió conmigo en el recibidor. Tomará el té antes de marcharse, ¿verdad? Pase usted, haga el favor. Y me introdujo en el salón. En la chimenea, ardía un alegre fuego y la estancia resultaba cómoda y acogedora. Me ayudó a quitarme el abrigo. Y su hermano, que en ese momento entraba en la habitación, lo tomó de sus manos y lo dejó sobre una silla al otro extremo del salón. Y luego vino a sentarse junto al fuego, donde tomamos el té. Durante la comida había surgido una pregunta acerca de un asunto referente a la hacienda. Y Simon Claude dijo que no quería que le molestaran con eso y que dejaba que George lo decidiera. George estaba algo inquieto por tener que confiar en su propio juicio y, después del té, pasamos al despacho para que yo echara un vistazo a los papeles en cuestión. Mary Claude nos acompañó. Un cuarto de hora más tarde, me dispuse a marcharme y, recordando que había dejado mi abrigo en el salón, entré a buscarlo. El único ocupante de la habitación era Mrs. Sprague, que estaba arrodillada junto a la silla donde estaba mi abrigo. Al parecer arreglaba innecesariamente la funda de cretona y, al verme entrar, se levantó con el rostro sonrojado. —Esta funda no cae bien —se lamentó. —Dios mío, yo hubiera sabido hacerla mejor. Cogí mi abrigo y me lo puse. Al hacerlo, observé que el sobre que contenía el testamento se había salido del bolsillo y estaba en el suelo. Volví a meterlo en el bolsillo y, tras despedirme, me marché. Al llegar a mi despacho, les describiré mis siguientes actos con todo cuidado. Me quité el abrigo y saqué el testamento del bolsillo. Lo tenía en la mano cuando entró mi pasante. Alguien quería hablar conmigo por teléfono y la extensión de mi despacho no funcionaba. Por tanto, le acompañé al despacho contiguo y, por espacio de cinco minutos, estuve ocupado hablando por teléfono. —¿Cuándo terminé? Encontré esperándome a mi pasante. —Míster Sprague ha venido a verle, señor. Le he hecho pasar a su despacho. Encontré a míster Sprague sentado junto a mi mesa. Se puso en pie para saludarme de un modo muy obsequioso y luego pronunció un largo discurso cuya principal intención parecía ser justificarse a sí mismo y a su esposa. Temía que la gente anduviese diciendo que tal y que cual. Su esposa había sido conocida desde su infancia por la pureza de su corazón y sus motivos eran esto, lo otro y lo de más allá. Temo que estuve bastante brusco con él. Finalmente debió comprender que su visita no era precisamente un gran éxito y se marchó un tanto intempestivamente. Entonces recordé que había dejado el testamento encima de la mesa. Lo cogí, sellé el sobre, escribí unas palabras en él y lo guardé en la caja fuerte. Ahora viene el punto crucial de mi historia. Dos meses más tarde falleció Simón Claude. No entraré en profusas consideraciones. Me limitaré ahora a los hechos concretos. Cuando fue abierto el sobre sellado que contenía el testamento, se encontró únicamente una hoja en blanco. Hizo una pausa para contemplar el círculo de rostros interesados. Se sonrió con cierto regocijo. Se dan cuenta, ¿verdad? Por espacio de dos meses, el sobre sellado había permanecido en mi caja fuerte y por tanto nadie pudo tocarlo. No. El cambio tuvo que realizarse en un margen de tiempo muy limitado. Entre el momento en que fue firmado el testamento y lo guardé en la caja fuerte. Ahora bien, ¿quién tuvo la oportunidad y quién se beneficiaba con ello? Enumeraré los puntos principales en un breve resumen. El testamento fue firmado por Mr. Claude y colocado por mí mismo dentro del sobre. Mi abrigo fue recogido por Mary, quien se lo dio a George, al que no perdí de vista mientras lo colocaba en la silla. Durante el rato que yo permanecí en el despacho, Mrs. Eurydice Sprague hubiera tenido tiempo de sobra para sacar el sobre del bolsillo de mi abrigo, leer su contenido y, a decir verdad, el hecho de encontrar el sobre en el suelo y no en el bolsillo parecía indicar que así lo hizo. Pero ahora llegamos a un punto curioso. Ella tuvo la oportunidad de sustituirlo por una hoja en blanco, pero no motivo. El testamento fue hecho en su favor y, al sustituirlo por una hoja en blanco, se privaba de la herencia que tanto había deseado alcanzar. Lo mismo se aplicaba a Mr. Sprague. Él también tuvo la oportunidad. Se quedó solo con el documento en cuestión durante unos dos o tres minutos en mi propio despacho. Pero nuevamente, no hubiera sido en su provecho hacerlo. De modo que nos enfrentamos con este curioso problema. Las dos personas que tuvieron la oportunidad de sustituirlo por un papel en blanco carecen de motivo para hacerlo. Y las dos que tenían motivo les faltó la oportunidad. A propósito, no descarté la criada. Emma Gaunt, como sospechosa. Era muy fiel a su joven amo y a Miss Mary, y detestaba a los Sprague. Estoy seguro de que hubiera sido igualmente capaz de sustituirlo de habersele ocurrido. Pero, aunque me lo entregó al recogerlo del suelo, ciertamente no tuvo oportunidad de variar su contenido y no pudo sustituirlo por otro sobre con un hábil manejo. Cosa a todas luces imposible. Pues el sobre en cuestión lo había traído a la casa yo y no era probable que nadie tuviera otro idéntico. Miró a todos los reunidos. Ahí tienen mi pequeño problema. Espero haberlo expuesto con claridad y me gustaría oír sus opiniones. Ante el asombro de todos, Miss Marple lanzó una risita prolongada. Al parecer algo le divertía extraordinariamente. —¿Qué ocurre, tía Jane? ¿Podemos saber de qué te ríes? Preguntó Raymond. Estaba pensando en el pequeño Tommy Simmons. Un muchacho muy travieso, pero algunas veces muy divertido. Es uno de esos niños con cara inocente que siempre andan tramando una diablura u otra. Recordaba que la semana pasada, en la escuela dominical, dijo —¡Maestra! ¿Se dice la yema de los huevos es blanca o la yema de los huevos son blancas? Y Miss Durston explicó que todo el mundo diría —¿Las yemas de los huevos son blancas o la yema del huevo es blanca? Y el travieso Tommy replicó —¡Bueno! Yo diría que la yema del huevo es amarilla. Desde luego fue una diablura y más antigua que las montañas. Yo la sabía desde pequeña. —¡Muy divertido, querida tía Jane! Dijo Raymond en tono amable. —¡Pero sin duda no tiene nada que ver con la interesantísima historia que nos ha contado Mr. Peterick! —¡Oh, sí que la tiene! Replicó la señorita Marple. —¡Es una triquiñuela! —¡Lo mismo que la historia de Mr. Peterick! —¡Y tan propia de un abogado! —¡Ah, mi querido amigo! Y movió la cabeza con aire reprobador. —Me pregunto si sabe usted la solución realmente —dijo el abogado guiñándole un ojo. Miss Marple escribió unas palabras en un padazo de papel y se lo entregó. Mr. Peterick lo desdobló y, al leer lo que había escrito, la miró con admiración. —Mi querida amiga —le dijo—, ¿es que hay algo que usted no sepa? —La conozco desde niña —contestó Miss Marple. —Y también la usé varias veces. —Yo me siento desorientado —intervino Sir Henry. —Estoy seguro de que Mr. Peterick se ha sacado de la manga algún truco jurídico. —¡En absoluto! —replicó el aludido. —¡En absoluto! —Es un problema perfectamente justo. —No deben prestar atención a Miss Marple, que tiene un modo muy personal de ver las cosas. —¿Deberíamos ser capaces de desentrañar la verdad? —dijo Raymond West, un tanto molesto. —Los hechos parecen bien sencillos. Cinco personas tocaron ese sobre. —¿Es evidente que los Sprague pudieron efectuar la sustitución? —Pero es igualmente manifiesto que no lo hicieron. —¿Nos quedan otros tres? —Ahora bien, considerando las maravillas que los prestidigitadores realizan para efectuar cualquier escamoteo ante nuestra vista, me parece que el papel pudo ser extraído del sobre por George Claude y sustituido por otro mientras llevaba el abrigo al otro extremo de la habitación para guardarlo. —Pues yo creo que fue la joven —replicó Joyce. La criada bajaría a toda prisa a decirle lo que estaba ocurriendo y conseguiría otro sobre azul, que cambió por el otro. Sir Henry meneó la cabeza. —No estoy de acuerdo con ninguno de los dos —dijo despacio. Los prestidigitadores hacen cosas semejantes, pero solo en las novelas y en el escenario. Pero serían imposibles en la vida real. Especialmente ante la mirada experta de un hombre como mi amigo Péteric. —Pero tengo una idea. ¿Es solo una idea y nada más? Sabemos que el profesor Longman fue a hacerles una visita y que habló muy poco. Y es razonable suponer que los Sprague estuvieran ansiosos de conocer el resultado de esta visita. Si Simon Claude no les dijo lo que proyectaba, cosa muy probable, pudieron creer que había enviado a buscar a Mr. Péteric por un motivo muy distinto. ¿Tal vez creyeron que Mr. Claude había hecho ya testamento en beneficio de Eurydice Sprague y que ahora expresaba el deseo de negarle toda participación en él como resultado de las revelaciones del profesor? ¿O cabe la alternativa, como dicen ustedes los abogados, de que Philip Garrod hubiera impresionado a su tío al reclamar los derechos de la propia sangre? —En este caso, supongamos que Mrs. Sprague se dispusiera a efectuar la sustitución. La lleva a cabo. Pero la entrada de Mr. Péteric en el momento crítico le impide leer el documento auténtico y se apresura a quemarlo por si el abogado descubriera su pérdida. Joyce meneó la cabeza con mucha determinación. No lo hubiera quemado nunca sin leerlo. —La solución es bastante endeble —admitió Sir Henry. —Supongo que Mr. Péteric no se encargaría de hacer de... providencia. La sugerencia fue hecha en tono festivo, mas el abogado se incorporó con aire ofendido. —Es un comentario del todo impropio —dijo con cierta aspereza. —¿Qué dice el Dr. Pender? —preguntó Sir Henry. —No puedo decir que tenga ideas claras. Yo creo que la sustitución pudo ser efectuada por Mrs. Sprague o su esposo por el motivo indicado por Sir Henry. Si ella no leyó el testamento hasta después de la marcha de Mr. Péteric, debió encontrarse en un dilema, pues no podía rectificar su intervención en el asunto. Posiblemente lo colocaría entre los papeles de Mr. Claude con la esperanza de que fuese encontrado después de su muerte. Pero ignoró por qué no fue encontrado. Pudiera ser que Emma Gaunt lo encontrase y, llevada de su devoción por sus amos, lo destruyera deliberadamente. —Creo que la solución del Dr. Pender es la mejor de todas —dijo la joven. —¿Fue efectivamente así, Dr. Péteric? El abogado negó con la cabeza. —Continuaré a partir del punto en que lo dejé. —Yo estaba tan perplejo y despistado como todos ustedes. Y no creo que hubiese adivinado nunca, la verdad. Probablemente no lo habría hecho. Pero me la hicieron ver y de un modo muy inteligente. Cosa de un mes más tarde fui a cenar con Philip Garrard y, en el transcurso de nuestra sobremesa, él mencionó un caso muy interesante que acababa de llegar a su conocimiento. —Me gustaría contárselo, Péteric. —¿De un modo confidencial? —Por supuesto. —Me dijo. —Desde luego. —Repliqué. Un amigo mío que esperaba heredar uno de uno de sus parientes sufrió un gran abdecepción al descubrir que su deudo tenía intención de beneficiar a una persona totalmente inmerecedora de ello. Mi amigo, según me temo, no es muy escrupuloso en sus métodos. Y en la casa había una doncella fiel a los intereses de la que llamaremos parte legítima. Mi amigo le dio unas instrucciones bien sencillas. Le entregó una pluma estilográfica debilidadamente cargada, que debía colocar en un cajón de su escritorio, pero no en el que acostumbraba guardarla. Si su amo le pedía que atestiguara su firma de cualquier documento y le pedía que le trajera la pluma, ella no debía entregarle la suya, sino aquella, que era un duplicado exacto. Eso era todo lo que tenía que hacer y no le dio más detalles. Era una doncella fiel y cumplió sus instrucciones al pie de la letra. Se interrumpió para decirme, —Espero no estarle cansando con mi prolijidad, Patrick. —¡En absoluto! —repliqué. —Me interesa muchísimo. Nuestros ojos se encontraron. —Desde luego, mi amigo le es completamente desconocido. —Dijo. —¡Completamente! —le contesté. —Entonces, ¡magnífico! —replicó entusiasmado Philip Garroth. Hizo una pausa y sonrió. —¿Comprenden ahora? La pluma estaba cargada con lo que vulgarmente llamamos tinta invisible. Una solución de almidón y agua a la que se han añadido unas gotas de yodo. Produce un líquido azul oscuro, pero la escritura desaparece por completo a los cuatro o cinco días. Miss Marple se rió por lo bajo. —Tinta invisible —dijo. —La conozco. Muchas veces he jugado con ella siendo niña. Y les miró a todos con el rostro resplandeciente, deteniéndose para amenazar con el dedo a Mr. Péteric una vez más. —Pero de todas formas, es una triquiñuela —míster Péteric le dijo. —Muy propia de un abogado. Aquí el capítulo de hoy. He de confesar que yo sí me lo supuse, incluso antes de que ella lo dijera. La tinta invisible, tinta china, también conocida por aquí por lo menos. Yo de niño la conocía. También he jugado con ella. Y bueno, hasta aquí el relato. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí por vuestro tiempo. Dejadme en comentarios si vosotros también habéis llegado a la misma conclusión. Y nos veremos en la siguiente lectura. ¡Hasta luego!